Ok señores, seguimos comentando y ahora vamos SMBP contra Queen, Bayoneta contra Pyramithra. Vamos a ver cómo se desarrolla esta partida. Y bueno, de momento, el señor SMBP ha dado el resultado de los torneos. Y ha sorprendido con su Bayoneta, porque bueno, en Venezuela tenemos muy pocas Bayonetas, la verdad. Están casi que extintas después de ese nerf que le pasó desde Smash 4. Y bueno, ha demostrado que tiene una Bayoneta de la que uno puede tener mucho miedo. Así que no hay que confiarse. Y bueno, Queen usando su Payramithra y de momento pues ha dado también muy buenos resultados con ellos. De momento va bastante híbrido el porcentaje en ser integrado por parte de SMBP. Muy bien, trató de castigar la situación, luego de recuperarse. Recordemos que Bayoneta fue de recuperarse en que esté ahí en el infierno, no importa de dónde venga. Mejor dicho ya que este personaje tiene cosas contra demonios y ángeles, ¿no? Pero bueno, de momento, uuuh, excelente Baker. Fue muy buen Tech, le castigó perfectamente. Lo pide para el Baker y se lo lleva perfectamente el stock. Muy bonito, muy preciso. Fue entre este por parte de SMBP quitándose el primer stock de Queen. Uuuuh, fue excelente. Don era Don Smash, le leyó el Tech en la plataforma y se lleva a la stock con ese gran daño que posee Paira. Esta joven es, esa muchacha pega muy fuerte. Así que es casi como un pesado esa mujer de lo que pega, Dios mío. O sea, ya no sé, pero no tiene tanto poder. Pero bueno, vuelve a estar Iven con diferencia del 10%. Para Bayoneta, muy bien ese, no me acuerdo el nombre de los murcielaguitos, pero bueno. Vamos a decir el Batierro, hecho. Que bueno, la verdad es que no sé cómo hacer, cómo decirlo. Pero bueno, fue excelente, muy bien. Excelente, castigando ahí el grab. Lo busca, muy bien esos Fer. Continúa perfecto aquí, no logra pegar. Muy bien, cubriéndose ahí el Saibi. Muy bien ese parry, excelente, lo pegó. Don Earn. O sea, igual el Saibi del Ledge, muy bien, excelente. O sea, ese Saibi de Paira es un poco engañoso, la verdad. Porque, perdón, de Paira. Ya que uno piensa que se obtiene lagos, la verdad es que no tiene, tiene muy poco lagos. Y te deja, en una aparición que te les jugó muy fuerte. Entonces, la verdad es que... Es muy difícil que no te pegue, la verdad. Pero bueno. Uy, te toca pegarle ahí con los pinzas. Los ponen a tiempo, muy bien. Le las otro. Lo buscamos en el Stage. Estación de Esgar. Trata de pegarlo en Esmaj, se tardó. Un poco de Esmaj, que se levantó. Excelente, llevándose de vuelta ahora a la Stock. Y ahora, con la... Fue Hernando. 80%. Y vamos a ver si la mantiene. ¿Cómo? Excelente, Saibi. Ya bien, Hernando. ¿Cuánto? Tiempo, tiempo. Se me metieron una bayoneta bastante pulida. ¿Sabes, Verano? Como pueden pelarse uno que otro por ahí. Pero recordemos que Bayoneta ahora es un personaje que no es fácil. Es un personaje que requiere mucha práctica para hacer todos los combos que requiere ahorita, al menos, para matar. El señor, el señor, el señor, el señor, el señor, la estaba haciendo excelente. Y bueno, Loder, Bocca, contra Jovem Smash, esta vez no. Loder, Bocca, contra Jovem Smash, esta vez no. Esta vez no me va a hacer lo mismo. Funcionó una vez, pero dos veces no. Contra Jovem, por favor. Bocca, contra Jovem, por favor. Bocca, contra Jovem Smash, ahora con 83%, tiene que tratar de jugar lo más defensivo posible. No se puede poner más defensivo. Busca Jovem Smash ahí, logra castigar contra Jovem. La oscuridad. Y bueno, es el momento de que Miltra haga lo suyo. Allá, vamos a salir. El porcentaje con la frame data, ya que este personaje tiene una frame data increíble. Uh, trató de buscar ahí ese open match, pero no lo logró. Cambió de vuelta a Pyrene, y ahora ya tiene 73% y bueno, podría morirse de cualquier. Busca Fogor Smash ahí. Trató de ir a ese 6.000, pero no lo logró. Pero todo me cerca, muy bien. Estaba corriendo directamente a hacerle grab. Uh, no logra conectarse a Baker. Tampoco ahí. Está buscando ahora de vuelta el Domer. Ok, la vuelve a sacar del stage. Aby. No logra castigar. No, no logró. El plan rast. El plan rast. El plan rast. Y se lleva la primera partida. El plan rast. La señorita Cueva. Por favor, volver a la esquina. El Aby y el plan rast. Allá, por favor. Pero bueno, de momento, la ha estado jugando bastante excelente en lo que sería ese BF. Lastimosamente en esa última stock. Se arriesgó y perdió la stock tratando de desgardearla, pero bueno. Eh, Paira tiene un offbeat muy bueno y la verdad es que es pegador y sale muy rápido. Entonces es un poco difícil castigarlo. Ok. Pero vamos a ver si ahora esta segunda partida logra llevarse la victoria o podría ser otra victoria para Queen. Nadie lo sabe. Pero bueno, esta vez en Tongan City. Trapique a Tongan City. Igual otra vez. Bayonetti Paira. ¿Con serio? O sea. Y eso todavía no se toca. Ahí está. Primer golpe para la señorita Queen. Uy, Don Esmachaya en la cara. Este hombre no le tiene miedo a nada. De una y a su cara. No te lo esperas. Aquí tiene un algonazo de Bayonetta en toda su cara. Pero bueno, excelente grab. Don Trow Opie. Muy bonito ese daño. 45%. Y bueno, a pesar de que Mitra no sea un personaje que haga mucho daño con sus aéreos. La cuestión es que tiene una frindad increíble y fácilmente puede conectarla. O sea, prácticamente es como un Shinto en espada. Está fuerte. O sea, es muy difícil que no te conecte todo lo que la hace. Pero bueno, si no es que la busca afuera. Uy, trató de conectar y no logro buscarlo tiempo. O sea, sí lo hizo pero no lo gato bien. O sea, tengo que reaccionarlo. Perfecto. ¡Excelente! Prevenido. ¡Excelente! 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 Bueno, como ven, puede lanzar el Sybil sin problemas. Y él lo deja muy pegado ahí al escudo. Entonces, es una opción bastante buena. Sería... Entonces... Yo diría casi que... Creo que la segunda o tercera mejor opción de ella. ¡Uy! No logro conectar esos tipos. Se hubiera matado. Tiene muchos porcentajes. Recordemos que esta mujer es un pesado. Entonces... ¡Pega junto! ¡Eso! ¡Está ganando. ¡Para ganando! ¡Está ganando! ¡Ayú! ¡Uy, no! Se movió la plataforma, pero todavía está estirando ahí. ¡Oh, qué mal! Por parte de... Bueno, bueno, se vio muy bien las inversiones, lastimosamente. Fue el Fernando que lo perjudicó el stage. El stage, digamos que le trampió la jugada, por decirlo así. Pero bueno, excelente, por parte, se me fue recuperándose ahí sin que le quiten la story. Y bueno, ¿podríamos ver aquí un tristock? No lo sé. Aquí puede pasar muchas cosas. De momento la está jugando excelente, manteniéndolo. Y bueno, a Quinn le está costando, a pesar de que Paira sea un personaje que te quita la story muy rápido, pues le está costando muchísimo quitarle la story, ya que tiene una defensa excelente este hombre con bayoneta. Algo impresionante, le pega a Saiby y esta vez sí lo va a matar. Esta vez dijo, no, esta vez no te me escapa, yo te quiero esa story, no me voy a ir sin que me deje esa story. Pero lo logró, pero lo logró. Y bueno, de momento vamos a ver si logra mantener Quinn y esa story. Y podríamos verla remontando a los estos. Todo puede pasar, pero bueno, excelente fue guardo. Excelente graba a Howard Trout. Señor Vero. Y bueno, quien sabe, podríamos ver un comeback. Esto sería impresionante si es un comeback por parte de Quinn. Pero bueno, a pesar de que Quinn tiene mucho, mucho porcentaje. No le tiene miedo el peligro esta mujer. No, esta mujer agarra y dice, no, que es eso, que tengo porcentaje, eso es puro risk para mí, papá. Yo voy ahí y te pego lo que sea. Uy, Saiby, yo pensé que iba a buscar un pobre Mosh. Y así el comeback, señores, no puede ser esta mujer, como bien, no le tiene miedo a nada. Excelente por parte de Quinn, llevándose la victoria contra esa mujer. Enderson. End, a Howard, por favor.